... Rosario, región y metrópoli. ¿Con qué nos vamos a encontrar en este libro y qué propuesta encierra? Marcelo. Es un resumen de todo lo que hemos hecho hasta aquí en tres años. Primero con la gestión que me tocó encabezar y después con la continuidad de Miguel y también lo que estamos aportando desde Nación. Es un resumen de los principales temas de infraestructura que hacen no solamente a la ciudad, sino como entendemos nosotros, a toda la metrópolis, todo lo que es la región del Gran Rosario. Así que van a encontrar una formulación técnica de todo lo que hay, de lo que hay que hacer, de una hoja de ruta para los principales temas que tienen que ver con la infraestructura. No, Lucas, o sea, ¿con qué nos encontramos hoy en la región? ¿Cuál es la potencialidad que tenemos y escuchamos a todos los que saben realmente en la región? Y esto es lo que está plamado en el libro. Por supuesto que, en virtud de mi visión desde el área de la salud y las ciencias sociales, tengo mucho trabajado principalmente en lo que es infraestructura en salud y en lo que hoy tanto nos está haciendo daño en el tema de la inseguridad y ello vinculado con la problemática de adicciones y el pensar en las personas que consumen como personas que necesitan ayudas y no solamente encarar esto desde el punto de vista de la oferta. Hay oferta porque hay un montón de consumidores, de personas que están en un problema de salud o enfermedad, que requieren asistencia, que requieren acompañamiento, que los tenemos que cuidar. Por supuesto. A ver, hoy, ya que mencionabas el tema de la inseguridad, Miguel, hoy la ciudad no está atravesando su mejor momento desde la cuestión de la técnica y desde la infraestructura. ¿Cómo se coadyuva todo eso? ¿Cómo coadyuva las otras áreas para tratar de contrarrestar estas situaciones que tanto aquejan la vida de los ciudadanos, de los rosarinos, sobre todo en materia de inseguridad? No, el tema de la infraestructura es la base por la que hay que comenzar, pero nosotros tenemos en este libro y en lo que vamos a presentar ahora una cantidad de propuestas que tienen que ver con cómo encarar la problemática en un barrio o en los barrios que han sido abandonados desde hace mucho tiempo, en la ciudad de Rosario. Tenemos propuestas concretas que, no solamente propuestas, sino ejemplos de lo que hemos hecho hasta aquí, trabajando con distintos sectores de la comunidad, con iglesias, con el credo evangélico, con clubes, con ONG, en donde hemos puesto a disposición nuestro trabajo, nuestro apoyo y también, por ejemplo, con la creación de escuelas deportivas que han servido para contención de muchos niños. Yo creo que no solamente la infraestructura significa una cuestión meramente técnica. Aquí está la puesta en valor de una vivienda que significa dignidad para alguien que vive en condiciones infrahumanas. Se habla de escuelas, que es la fundamental herramienta que necesitamos para poder tener educación en nuestros niños y niñas. Se habla de cómo proveer de agua potable y agua potable en los barrios. Entonces, eso también tiene que ver con seguridad. La seguridad no es solamente poner policías y gendarmes y cárceles. ¿Eso hace falta? Sí. Pero toda esta cuestión social también es fundamental. Llevamos 20 años de ver que los chicos crecen en situaciones de una normalidad alterada, en donde los clubes han sido vaciados. Tenemos 550 clubes en el departamento Rosario. Los que encontramos, los clubes de barrio en Rosario, encontramos que muchos de ellos están con carencias básicas. Los encontrábamos con problemas en su regulación de papeles. Bueno, toda esa tarea la hizo Marcelo, la he intentado continuar yo. Cada vez que nos acercábamos a llevar un reflector, una luminaria para que los chicos puedan seguir practicando deportes después de las 5 de la tarde en el invierno, era una gran alegría para un club. Lamentamos que el Estado no haya puesto el ojo en estos lugares que son tan importantes para todos los chicos que están en situaciones de vulnerabilidad social en los clubes más sufridos, en los barrios más sufridos de la ciudad de Rosario. Bien. Desde los comienzos de la democracia, a ver, es inminente y es clara su preocupación por la ciudad en cuanto a toda la materia en infraestructura y todo lo que trasciende y atañe directamente a ella. ¿Se podrían identificar a grandísimos rasgos, a grandes rasgos, las luces y las sombras de las gestiones en esta ciudad desde el comienzo de la democracia hasta el día de hoy que se aproxima a otro periodo electoral? Bueno, en lo particular he trabajado mucho en el polo sanitario Rosario de Salud. O sea, en Rosario tenemos una gran calificación en prestaciones de servicios de salud, reconocido a nivel país. Después de Buenos Aires somos el principal polo sanitario de la Argentina. Y esto está muy empujado por las universidades que tenemos en la ciudad y por el gran desarrollo de la salud pública y privada. Acá tanto la provincia como la municipalidad han invertido muchos recursos de los impuestos de todos los ciudadanos en la estructura pública de salud y el sector privado se destaca a nivel nacional e internacional. Tal es así que la información que tenemos en la pandemia, el 70% de las prestaciones COVID de alta y mediana complejidad fueron brindadas por los efectores privados. Si no hubiéramos tenido una salud privada muy consolidada en Rosario, hubiéramos pasado por momentos muy difíciles en el momento de la pandemia. Toda esa infraestructura necesita ser potenciada, acompañada, lo hicimos y lo seguiremos haciendo para que Rosario siga siendo el polo sanitario de la región, de la Argentina, tal cual lo ha venido siendo y queremos que en futuro así sea. Marcelo, reitero, si se pueden identificar a grandes rasgos, las luces y las sombras desde el comienzo de la democracia hasta el día de hoy en la ciudad de Rosario de las gestiones que ha tenido. No, creo que la gran sombra es el abandono que hemos tenido en los barrios y la degradación que hemos tenido en un gran sector de la sociedad y creo que eso nosotros necesitamos recuperarlo fundamentalmente. Después, la participación democrática es creo que lo más importante, es que podamos expresarlos, podamos elegir y podamos como comunidad encontrar el desarrollo que necesitamos, la participación de todos los sectores. A veces hay que empujarla, a veces hay que ordenarla y organizarla, pero eso creo que es lo más importante. Muchas gracias. ¿Algo más que querías agregar, Miguel? En la sombra en el sector salud, lamentamos que la salud pública local, así como la provincial, no hayan identificado la problemática de las adicciones como un problema de salud pública, como lo entiende todo el mundo. Hemos perdido 15 años en esta tarea y lo que intentamos es ponerlo sobre la mesa para trabajarlo, para dimensionarlo, porque a razón de esta ausencia del Estado en este problema de salud, hoy vemos mucha gente sufriendo, muchas familias sufriendo y toda la comunidad también afectada por esta ausencia, insisto, del Estado en la problemática de la asistencia de las personas con adicciones.